¡MÚSICA! El típico comentario que me pide este gol, yo siempre dije este gol, es imposible medir. Bueno, pues como decía el anuncio de Nike, impossible is nothing y bueno, pues vamos con ese gol de Giovanni dos Santos que sé que os va a gustar. Bueno, previo al gol que voy a recrear yo, vamos a hablar un poquito sobre esta final y cómo sucedió todo, ¿no? Estados Unidos llega tras vencer a Panamá en las semifinales. México hizo lo propio con Honduras y bueno, estos dos son los finalistas y aunque a priori México es un poco más favorita, Estados Unidos llega muy fuerte. Y acaba marcando el primer gol que habéis visto en un córner y luego con ese pase filtrado buenísimo, ¿vale? Deja solo a Donovan delante de Talavera y acaba haciendo el segundo. En 22 minutos, dos goles para Estados Unidos. Esto pintaba muy mal para México, muy mal. Y si es cierto que Estados Unidos había metido dos goles en 22 minutos, México iba a remontar en tan solo 10. Fijaros, ese pase largo que Barrera le pega extremadamente mal con la espinilla, pero acaba entrando en la portería y supone el 1-2. México aprieta y mucho, ¿vale? Y tan solo, pues eso, pues unos minutos más tarde, esta jugada de Giovanni Dos Santos por la derecha, su tiro cruzado, iba a acabar rechazando en un defensa y guardado la empujaría dentro de la portería. Ahí está Chicharito muy atento para no tocar el balón porque estaba fuera de juego. Bueno, el partido en el minuto 35 del primer tiempo está 2-2. Y nada más comenzar la segunda parte, en el minuto 4, bueno, pues iba a suceder esto. El 3-2 para México. Guardado asiste para Barrera, que le pega de esa forma tan extraña y acaba consiguiendo el 3-2. Lógicamente México se encierra un poquito dentro de su área, ¿vale? Daros cuenta que todavía es minuto 5 de la segunda partida y todavía falta muchísimo partido. Y un gol de diferencia no es nada. Fijaros lo que le pasó a Estados Unidos, que ganaba de 2 y en 10 minutos se fue a pique esa ventaja. Así es que México se defiende como puede, ya digo, Estados Unidos empuja también como puede, pero bueno, llegaría el gol de la tranquilidad. Ya sabéis, ese gol del que vamos a hablar, ese golazo de Giovanni dos Santos en la Copa Oro en el año 2011, que os muestro ahora mismo, el 4-2 de México. Se está inclinado por esa zona, Zavala por el medio, Jesús, y Torrado por la izquierda. El Chicharito, por la derecha. El Chicharito, el Chicharito, Chicharito, Chicharito. Ahí, ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío. No hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? ¡Guío! ¡Eso! ¡Golazo! ¡Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles! ¡Golazo! 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 ¡Aso! 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 Estamos viendo, yo creo, que junto con el de Guardado, Jesús Pablo, el mejor gol de la Copa de Oro. Aquí el talento, el cómo manejar los tiempos, la distancia, y sabiendo que había dos defensas dentro de la portería, Giovanni tuvo el temple. México consigue así su sexto título en esta competición, en la Copa Oro, en la Copa CONCACAF. Y bueno, decir además que lo consigue sin perder ni un solo partido, con 22 goles a favor y tan solo 4 goles en contra, y además llevándose el premio al juego limpio. Yo creo que bastante completo, ¿no? Este título de México, más aún cuando Chicharito consigue, pese a no haber marcado ni un solo gol de esos 4 que se marcaron en la final a favor de México, la bota de oro. Y además es el jugador más valorado del torneo. Y ahora si os parece, os dejo el gol que he hecho yo, ¿vale? Ya me decís a ver qué os parece. Pero se está inclinado por esa zona, Zavala por el medio, Jesús, y Torrado por la izquierda. El Chicharito, por la derecha. El Chicharito, el Chicharito, Chicharito, Chicharito. Ahí, ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? Guío, eso. ¡Golazo! ¡Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Azo, azo, azo! ¡Gol! Estamos viendo, yo creo, que junto con el de Guardado, Jesús Pablo, el mejor gol de la Copa de Oro. Aquí el talento, el cómo manejar los tiempos, la distancia y sabiendo que había dos defensas dentro de la portería, Giovanni tuvo el temple. Giovanni Alex Dos Santos Ramírez, de madre mexicana y de padre brasileño, el mítico jugador de fútbol ciciño y hermano también de Jonathan Dos Santos. Con 12 años pasa a formar parte del final del FC Barcelona y que en el 2006 debutaría con el primer equipo. Con el FC Barcelona consigue dos Supercopas. Después ficharía por el Tottenham, por el Ice Pit Town, por el Galatasaray. Después volvería a España para jugar en el Racing de Santander, en el Mallorca y finalmente su club actual, el Villarreal. Con la selección mexicana ha conseguido, bueno, cosas bastante suculentas, como por ejemplo ser campeón del mundo sub-17 en el año 2005. Participó en dos mundiales, en el 2010 y en este último, en el 2014. Una participación también en la Copa Confederaciones, en la Copa América en el 2011. La Copa Oro la jugó en el año 2009 y en el 2011 ganando las dos, ¿vale? Y luego campeón olímpico en Londres 2012. Casi nada. Este es Giovanni Dos Santos. Ahora si os parece, os dejo esa recreación, ¿vale? Esa comparativa, ¿vale? De mi recreación y el gol original, ¿vale? Para que saquéis vuestras propias conclusiones. El Chicharito está inclinado por esa zona, Zavala por el medio, Jesús, y Torrado por la izquierda. El Chicharito, por la derecha. El Chicharito, el Chicharito, Chicharito, Chicharito. Ahí, ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío. No hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? ¡Guío! ¡Aso! ¡Bien! ¡Gol! ¡Apaga la luz y la doy! ¡Gol! ¡Apaga la luz y la doy! ¡Apaga la luz y la doy! ¡Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Apaga la luz y la doy! ¡Apaga la luz y la doy! ¡Apaga la luz y la doy! Estamos viendo, yo creo que, junto con el de Guardado, Jesús, Pablo, el mejor gol de la Copa de Oro. Aquí el talento, el cómo manejar los tiempos, la distancia y sabiendo que había dos defensas dentro de la portería, Giovanni tuvo el temple. Pues lo dicho, chavales, hasta aquí el Remembering The Gold. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias también por darle a like, que sé que lo vas a hacer porque creo que este gol lo merece y mucho. Y nos vemos en el siguiente. Dejad un comentario por abajo, ¿vale? A ver qué gol nos gustaría que recreara. Un saludito y adiós, adiós. Chao, 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 chao. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.